Tiene su cara bonita, tiene su cara bonita Pero hoy con el corazón En tus ojos pequeñitos, en tus ojos pequeñitos se dibuja la ilusión No más hay que conocerte, no más hay que conocerte para verte en realidad En tus ojos hechiceros, en tus ojos hechiceros no, no hay nada de verdad Eres pura falsedad, eres pura falsedad, eres pura fantasía, fantasía, nada más Mira lo que me pasó, mira lo que me pasó Yo que tanto te quería y hoy te tengo que olvidar Mentirosa, mentirosa, hechicera, hechicera Ya no digas, ya no digas que me quieres, que me quieres Cara linda, cara linda, mentirosa, mentirosa Con tus besos, con tus besos, solo me quieres, solo me quieres Ándale hechicera, mentirosa, malvada mujer Chúpame Tienes tu cara bonita, tienes tu cara bonita, pero hoy con el corazón En tus ojos pequeñitos, en tus ojos pequeñitos se dibuja la ilusión No más hay que conocerte, no más hay que conocerte para verte en realidad En tus ojos hechiceros, en tus ojos hechiceros no, no hay nada de verdad Eres pura falsedad, eres pura falsedad, eres pura fantasía, fantasía, nada más Mira lo que me pasó, mira lo que me pasó Yo quedando te quería y hoy te tengo que olvidar Mentirosa, mentirosa, hechicera, hechicera Ya no digas, ya no digas que me quieres, que me quieres Cara linda, cara linda, mentirosa, mentirosa Con tus besos, con tus besos, solo me quieres, solo me quieres Ándale mentirosa Casi todas son mentirosas Ahora son mentirosas Eres pura falsedad, eres pura fantasía, fantasía, nada más Mira lo que me pasó, mira lo que me pasó Yo quedando te quería y hoy te tengo que olvidar Mentirosa, mentirosa, hechicera, hechicera Ya no digas, ya no digas que me quieres, que me quieres Cara linda, cara linda, mentirosa, mentirosa Con tus besos, con tus besos, solo me quieres, solo me quieres Se va, échale pala y súbele cabana No digas, ya no digas, ya no digas, ya no digas No digas, ya no digas, ya no digas, ya no digas Gracias 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 por ver el video.